saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de uno de los solo 5 BFL Force One que ahora busca un nuevo propietario y bueno este exclusivo y agresivo hypercar que es o sea super deportivo que es el pariente del desaparecido Dodge Viper que posee un bloque tipo B10 se ofrece actualmente en la compañía Woodin and Company y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en el año 2016 una marca automovilística americana llamada BFL sorprendió con un exclusivo super deportivo con motor tipo B10 llamado Force One en esencia era un Dodge Viper solo que con un traje mucho más exótico y agresivo que fue obra de Henrik Fisker en total solamente 5 existencias han habido de este auto y ahora una de ellas está en la casa de subastas Woodin and Company este ejemplar de hecho es el primero de los solo 5 bueno esta unidad es de hecho es el primero de los solo 5 de las solo 5 que se han producido aunque el objetivo inicial era llegar a la cifra 50 en concreto este modelo luce una carrocería en color azul con estilo tan propio como las creaciones de Fisker con el que apenas se aprecia el bajo el que bajo el del se esconde la mecánica de un modelo Viper bueno con un aspecto que es mucho más agresivo en su parte frontal pero que luce una mayor elegancia en la distancia en los lados y también en la parte trasera bueno en la parte mecánica como era de esperar sigue contando con el colosal bloque de 8,4 litros tipo B10 del último Dodge Viper SRT sin embargo se han retocado para ofrecer una potencia superior que bueno que pasa de tener 645 a 745 caballos y que transmite hacia el tren posterior a través de una caja de transmisión manual de 6 marchas con estos ingredientes VLF anunciaba unas prestaciones para este Force One de unos 3 segundos que tenía la aceleración de 0 a 100 y tenía como velocidad máxima 350 km por hora nada mal para un deportivo de hace casi una década bueno el modelo posee apenas 2204 km en su odómetro que se ha ofrecido en una subasta online de Woody and Company durante los últimos días sin embargo a una fecha hoy sigue apareciendo como disponible se está ofreciendo bueno en la web en esta web de Woody and Company y posee un valor de venta de 275 mil dólares algo así como 273 millones de pesos chilenos que bueno suponen un ligero incremento respecto al precio con el que salió al comercio teniendo en cuenta que solamente existen 5 unidades 5 ejemplares como este en el mundo que no parece una inversión muy mala y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao